Música Vamos a comenzar con las informaciones breves de este día jueves 30 de septiembre del 2021 Y en Cerodino, Clemente llegó al paseo del boulevard Es un personaje de historieta creado el 8 de marzo de 1973 Por el historietista argentino nacido en Salta, más conocido como Caloy Y su personaje se encuentra en la plaza para que puedas ir y sacarte una foto Andino, campaña de rescate de restos de la megafauna La comuna invita a realizar esta actividad bajo la experta de supervisión del paleontólogo Luciano Rey Integrante del equipo técnico de patrimonio arqueológico de la provincia de Santa Fe Va a ser el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de octubre en el frigorífico La Rauri A partir de las 8 de la mañana Para más información te dejamos un teléfono 3476-5384-85 Música Luis Palacios, campaña de salud el pasado sábado se llevó adelante esta campaña de salud Organizada por el SAMCO local en conjunto con la comuna En la misma se realizaron controles de tensión arterial y glucemia Con el objetivo de prevenir y tratar dichas dolencias Además se hizo entrega de semillas del programa Pro Huerta del INTA Música Bien al lado te dan a conocer la ordenanza 04-2013 Desde la comuna dan a conocer los artículos 4 y 5 de esta ordenanza El lavado de veredas será permitido en época invernal de 9 a 11 Y en época estival de 8 a 10 Y queda prohibido el lavado de automóviles en la vía pública En los próximos días van a continuar informando los artículos más relevantes Música Funes tiene transporte propio En la mañana de hoy se presentaron las nuevas unidades de transporte urbano de pasajeros En noviembre comienza a funcionar Y desde la municipalidad informaron que los próximos días van a dar a conocer el recorrido Música Roldán Feria del Caminante Se viene este sábado 2 de octubre de 15 a 19 horas Artesanos y microemprendedores desde las 17 horas Show para toda la familia con la presencia de Pepinillo Circo La entrada libre y gratuita Es organizando el barrio Las Acequias Música 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 Música